Hola, hola amigos, venimos aquí por un lado de la vía rápida, la que da el centenario Mira, el puentecito que va hacia Hacia la vía rápida Aquí como que querían construir algo, pero ya están todos oxidados las vigas No sé cómo hay una cosa allí Mira Jesus Christ Vamos a ver qué huele Está muy cortito Tenemos que arrojar las azules para acá Mucha basura, amigos Esperemos que se sube hasta allá arriba Ahí van las carceras Ahorita voy a entrar aquí como... Pues me imagino que es la Buenavista, la verdad no sé cómo se llama aquí a este lado, eh Yo creo que ni la Buenavista es Aquí ya dimos a las... Lo que son las vías del tren Mira, amigos Y ahorita vamos para este lado Ya me han ganado por todos los días el tren Ya me han ganado por todos los días el tren No sé realmente Que colonia sea, eh Fauna... Ay, wey Muchos vidrios Peligro, amigos Peligro Voy a seguirme por acá O por acá Que está bonita la vista Jajaja 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 Que muy alto voy a pegar Ay, no hay alto En la torre Bueno, para acá, amigos Ándonos para acá Vía rápido Ori... 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 Oriente Vámonos para acá Vámonos para acá Vamos a ver dónde es Veis Me hago acá para que pase la viva aquí están las agencias no sé la verdad cómo se llama esta calle en la descripción yo creo que cuando va a poner yo creo un poquito más radio voy a parar un rato para que voy por la banqueta para que se vayan los amigos me tengo que bajar me cambié de mano amigos porque no traigo freno aquí vamos a parar un ratito para que voy a esperar un rato amigos para que pasen toda la gente porque la verdad me da pena es que me quito mejor me llevo muchos carros me paré justamente cuando eran dos carriles ya no había tanta bronca no debería de ir así no debería de ir así amigos ahora sí que llegué a lo que es la Buenavista siempre me quería venir aquí en la dirección papelería Buenavista siempre me había querido venir aquí amigos para grabar esta calle porque yo nunca me he metido por aquí por esta calle entonces desde cuando lo quería hacer y ahora lo hice ok octubre del 2022 nos volteamos para acá no queremos sacar nada no puede pasar aquí está el parquecito miren amigos colegio preescolar vámonos para acá está muy descuidado está muy descuidado ese parque amigos me he metido para acá pero la verdad que no mira está muy descuidado mejor amigos me voy a ir para allá voy a seguirle derecho por las calles voy a seguirle derecho por las calles voy a seguirle derecho por las calles y ahorita vengo aquí vengo desde la línea ahorita con la GoPro lo grabé para allá por todo el canal y ahorita vengo grabando para acá para la para acá entro como yendo hacia la central no sé cuánto no sé cuánto costarán total de que no he mirado la calle cómo se llama no he mirado la calle cómo se mira digo cómo se llama perdón otra vez traigo me paro y no aprovecho para tomar agua ya están todos los cerros llenos de casitas aquí no me paro porque la muchacha de este diablito nutrición y vamos a ir los traviesos virería el chichaucito déjame quito para que pase este amigo de acá atrás que pasen estas son las casitas de arriba por ahí puedo subir por la rampa esa para allá para para la mesa de batalla pero está medio pesadita la subida mejor lo venimos por aquí ya necesito tomar agua que se espera este amigo y están arreglando la carretera aquí gracias como ya no hay tanto alto como también la mano están arreglando aquí la carretera no sé si es la tubería o qué es me van a poner una barda está arreglando la carretera de abajo creo por aquí también puedo subir para arriba pues aquí voy a cortar el video y ahorita le seguimos para tomar agua catorce comida china pro salud la carretera ¡Gracias!